Música Yo era muy feliz, junto a ti mi amor, éramos los dos toda una ilusión Ahora te dejo, tienes otro amor, otro que mayar, fuego de tu piel Nunca olvidaré tus ansias de querer, la forma que soleamos darnos noches de placer Muero de pensar que tú te irás con él, y nunca más podré pulsar tus labios otra vez Música Y este es un tema más, para monstruos potosinos, de parque de Memescai Con mucho amor, tormenta, tormenta Música Te deseo que seas muy feliz Y recuérdate, si quieres regresar, no rompes el poder que yo te esperaré Música Nunca olvidaré tus ansias de querer, la forma que soleamos darnos noches de placer Música Muero de pensar que tú te irás con él, y nunca más podré pulsar tus labios otra vez Nunca olvidaré tus ansias de querer, la forma que soleamos darnos noches de placer Música Música Muero de pensar que tú te irás con él, y nunca más podré pulsar tus labios otra vez Música 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 Música